Aquí observamos hoy miércoles al caballo Botalón, este ejemplar una vez más va en una prueba donde luce con mucha opción, ya que su estado físico es de los mejores. Aquí lo vemos con el jinete José Luis Valera, caballo Botalón, Luis Felipe Rodríguez no va a poder conducirlo ya que está suspendido, pero lo va a montar André Blanco Goitía. Y este ejemplar ayer ajustó y lució de manera excelente el caballo Botalón, allá lo vemos girando en la primera curva para dirigirse a la recta de enfrente, ya viene de segunda vuelta, primero trotó en sentido contrario y ahora va a finalizar su ejercicio allá en la recta de enfrente el caballo Botalón.